Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Ferrari, porque Ferrari quiere su primera victoria de local desde el año 2010 y bueno, como sabemos, la última victoria de Ferrari en su Gran Premio de Casa, precisamente el Gran Premio Italia fue en el año 2010, en la temporada 2010 de la Fórmula 1 y a los mandos de esa victoria estaba el español Fernando Alonso de ahí Ferrari ya no ha vuelto a ganar en su tierra y bueno, espero que este año Ferrari por fin pueda lograr una victoria en su tierra así que les deseo mucha suerte, ahora que traen nuevas mejoras, espero o que Charles Leclerc o que Sebastián Fetel lo hagan y con esto me despido, adiós, camifuera, chao